¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Robertino, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a hacer otro interactivo rapidísimo para saber datos ya mismo de lo que queremos saber. Así que ya empiezo y les comento cómo funciona este interactivo. Tenemos el 1 de pentáculos o de oros que es sí, el haz de espadas o, bueno, el haz de espadas que es no y el haz de bastos que es nunca. Así que vamos a responder las preguntas. Si yo saco de acá cartas que coinciden con el palo de oro, la respuesta va a ser sí. Si coincide con el haz de bastos va a ser nunca. Así que van a tener respuestas rapidísimas. No, trato de ir rápido en esto para que tengan respuestas ya mismo. Así que ya saben cómo es, cómo funciona. Yo he mezclado, voy a mezclar un poquito más, voy a cortar y ya voy a empezar a responderles. Después vamos a preguntar, o sea, si esta persona piensa en ustedes, o sea, sí, no y nunca. ¿Piensan ustedes? Sí, no y nunca. Después voy a preguntar si está en pareja, sí, no y nunca. Si llega a salir que piensa en ustedes, bueno, voy a preguntar eso. Y después sí piensa volver. Así que voy a preguntar las tres cosas, tres, tres, tres situaciones y van a tener respuesta inmediata y clara. Acá no es cuestión de desarrollar, es cuestión de responder tajantemente a velocidad de la luz. Vamos rapidísimo para no perder más tiempo. Si piensan ustedes, vamos a cortar cartas. Si no, concéntrense en esa persona, les pido para tener respuestas rápidas. Pentáculo, tiene que salir un pentáculo para sí. No sale un pentáculo. Tenemos espadas, tiene que salir una espada para sí. Sale un basto, no tenemos respuesta. O sea, basto y tenemos copas, no hay respuesta. Por favor, concéntrense. Oros, oros. ¿Piensan ustedes? Sí, sí. Y no solamente les agrego un detalle de la carta, sino que la ve como la reina de pentáculos. O sea, la ve como una persona realmente calma, sabia, que realmente le traía cosas muy buenas a esta otra persona. Así que piensan ustedes, sí, absolutamente, sí. O sea, salió y fíjense que yo las cartas las voy tirando, no está nada acomodado. Así que piensa en ustedes. Ahora vamos a ver si está con alguna persona, si está con alguien en este momento. Recuerden cómo es. Sí, no y bueno, nunca ya no va más. Así que ya va, podría ser que nunca estuvo con otra persona. Pero bueno, no, es medio ridículo. Sí, no, vamos con eso. No perdamos tiempo. Vamos a mezclar un poquito, vamos a cortar y ya, ya, ya van a tener una respuesta a si está con otra persona. Porque piensan ustedes mucho. Ya se sabe y salió bastante rápido. Concéntrense, se los pido para que nos salga la respuesta rápido. Bueno, la respuesta de si está con otra persona salió de entrada. Sí, sí, está con otra persona. Sale el cuatro de pentáculos con el uno de pentáculos. O sea que la respuesta de si está con otra persona, sí. Sí, vamos a ver si piensa en volver ahora. Ya se lo respondí. No hay más que decir. Vamos a mezclar un poco. Apenas vamos a cortar en tres partes. Vamos a ver si piensa por momentos en volver con ustedes. Ahí estamos rapidísimo. Recuerden, pentáculo con pentáculo. Espada con espada. Y ya está, basta, ya no juega más. Así que sí y no. Si piensa en volver con ustedes. Nos sale copas, no. Concéntrense a ver si me sale una respuesta. Espada, seis de copas, no. Tenemos basto con oro, no. Tenemos basto con espada, no. Por favor, concéntrense a ver si piensa en volver con ustedes. Oro con oro. La respuesta es sí. Pentáculo con pentáculo. El cinco de pentáculos y el uno de pentáculos. Así que esta persona piensa a menudo en volver con ustedes. A pesar de que está en pareja o en relación con otra persona. También tenemos esta carta que no se las comenté. Que pasó de pasada. Que tiene mucha nostalgia afectiva. Y que tiene que ver con el éxito posible. Así que oro con oro. Acá lo tienen. Oro con oro. La respuesta es piensa en volver con ustedes. Voy a hacer una más. Pero nada más que porque tengo un día bueno hoy. Así que voy a responderle a ver si va a intentar volver. Los voy a dejar con esta. En vez de tres son cuatro. Pero viene en bonus track. Oro con oro. Espada con espada. Y basto. Yo no hago más. Así que ya saben. Si va a intentar algo inmediato o inmediato. O pronto va a intentarlo. Porque quiere volver. Pero hay que ver si lo va a hacer. Oro con oro. Bueno, acá no sale. Tiene el corazón roto la persona. Pero no. Espada con oro no. Copa con espada no. Copa con oro no. Y espada con espada sí. Acá fíjense. Tenemos la espada. En las de espada. O sea que no piensa hacer una movida. Quiere volver. Pero la persona parece que es un poco quedada. O tiene miedo de ser rechazada. Sobre todo por la actitud racional de ustedes. ¿No? O sea. Tiene miedo que le hagan un planteo racional. Y la persona por el momento no piensa hacer una iniciativa para volver. Así que van a tener que acercarse ustedes. O van a tener que esperar a ver qué pasa con el tiempo. Así que rapidísimo. Tuvieron un montón de respuestas. No se pueden quejar. Suscríbanse al canal. A la gente le gustan mucho estas tiradas rápidas, vertiginosas. Ya saben que no es típico mío. Yo suelo tirar y dar muchos detalles. Pero en este caso tienen respuestas rápidas. Y ya. Suscríbanse. Like. Robertino es mi nombre. Así que muchas gracias. Y les deseo que todo se solucione. Y que tengan un excelente día.